Guerrilleros del Bloque Sur se desplazan rumbo a la ZBTN, ubicada en la vereda La Carmelita, jurisdicción del municipio de Puerto Asís, Putumayo. Y lo estamos haciendo en aras de la solución de los problemas socioeconómicos, políticos y culturales de este país. Y entonces somos optimistas de que el proceso de paz se va a dar. Entonces, nos vamos, pero con el optimismo de que vamos a hacer algo en este país. Como equipo de monitoreo regional, hacemos el acompañamiento en dos equipos. Un equipo que se moviliza en el acompañamiento de los delizadores que hoy arrimarían hasta Rosario. Y el otro equipo que acompañaría mañana al personal para acabar de arribar hasta el mismo punto. Estuvimos informando para NC Noticias. Informando para La Paz.